Hola, buenas tardes, bueno, o buenas noches, no sé, de dónde se conectan. Igual desde donde se conecten, estoy feliz de estar nuevamente con ustedes. Y bueno, hoy realmente desde... nos estamos conectando desde qué parte del mundo, si lo pueden escribir aquí, me encantaría saber desde dónde se conectan. Bueno, y bueno, mientras la gente se está conectando, vamos a hacer una explicación de un poco de qué habíamos prometido, que este live era sobre manifestaciones gastrointestinales y hepáticas. Pero, ¿qué pasa? Que las preguntas hicieron ustedes tantas preguntas que no va a ser posible contestarlas en un solo live. Y bueno, toda la revisión que hice fue para darles respuesta a las preguntas relacionadas con los problemas digestivos relacionados con la inflamación del tracto gastrointestinal, síntomas y problemas gastrointestinales. Y vamos a dejar las alteraciones hepáticas, que también hay mecanismos importantes que ya están bien demostrados a través del cual el virus puede dañar el hígado, pues los dejamos para otra ocasión, que va a ser el miércoles próximo, estén pendientes. Vamos a hablar entonces de lo que llamamos el proceso inflamatorio a nivel hepático generado secundariamente por el hígado, no directamente por el hígado, digo yo, por el coronavirus, que es quien realmente está generando toda esta sintomatología y todos estos problemas. Pues bueno, lo importante es que, hola a todos, hola a todos, me encanta, me encanta, recuerden conectarse y decirme, cuando se conectan, decirme de dónde me están escuchando, porque me encanta saber de qué parte del mundo estamos conectados desde el corazón. Así que bueno, y bueno, lo primero es decirles que todos sabemos que los síntomas clásicos de la infección por coronavirus son la tos seca, la dificultad para respirar, ocasionada por, por supuesto, bajar los niveles de saturación de oxígeno y fiebre, muchas veces fiebre y escalofrío. Eso es lo clásico de una infección y pues, diríamos, el sistema respiratorio es el órgano target, es el que realmente, ya vamos a explicar por qué, es uno de los órganos que por puerta de entrada, como es la puerta de entrada del virus, por supuesto, es donde produce mayor proceso inflamatorio y la mayoría de los síntomas. Pero sin embargo, ya sabemos que también se presentan síntomas gastrointestinales y estos síntomas gastrointestinales, vamos a ver a través de qué mecanismos puede el virus presentar estos síntomas y sobre todo, cuáles son los síntomas más frecuentes. Múltiples estudios ya han reportado la presencia de síntomas digestivos combinados con síntomas respiratorios en el mismo proceso, pero también síntomas digestivos que se presentan solos, sin síntomas respiratorios. En un 20% de los casos, la infección por COVID se ha presentado solo con síntomas digestivos. También se puede presentar los síntomas digestivos, pueden preceder los síntomas respiratorios. Entonces, a mí me ha llegado al consultorio, por ejemplo, pacientes con diarrea, diarreas líquidas, incontrolables, qué pasa, no sé qué siento, me siento malísimo, no tolero los alimentos, náuseas, vómitos. Y bueno, claro, por protocolo, todo paciente que nos llegue con diarrea, le pedimos COVID. Y resulta COVID positivo. Dice, pero ¿cómo que COVID? Yo no he tenido todo, no he tenido fiebre, no he tenido dificultad para respirar. 48, 72 horas después, aparecen los síntomas respiratorios. Entonces, ya saben, pueden presentarse los síntomas respiratorios combinados con los síntomas digestivos, combinados con los respiratorios, solos, solos síntomas digestivos. Por ejemplo, la esposa de mi hijo tuvo solos síntomas digestivos, diarrea, náuseas, vómitos. Pero mi hijo y yo tuvimos exclusivamente síntomas respiratorios. Yo, por ejemplo, no tuve ningún síntoma digestivo. Un apetito perfecto, no se me quitó el apetito, no tuve pérdida del gusto ni el olfato, etc. Mi hijo tuvo pérdida del olfato. Y síntomas respiratorios. Y la esposa de mi hijo tuvo síntomas digestivos solamente. Entonces, fíjense ustedes, un mismo virus, porque nos contaminamos todos juntos, la misma cepa, vamos a decir, el mismo genoma viral, pero todos tuvimos una reacción diferente. Y eso probablemente tenga que ver con nuestra historia de salud. Y qué órganos, pues realmente, qué tan inflamado podía haber estado el intestino antes de que llegara el virus. Y eso lo vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? Diarrea es uno de los síntomas más frecuentes. También náuseas y vómitos. Y se han reportado, por ejemplo, como aproximadamente estos síntomas de diarrea en un tercio de los pacientes. Y luego del náusea y vómito puede ser un poquito menos, pero casi siempre los acompañan. También hay falta de apetito, hay pérdida del gusto, pérdida del olfato, que se integran en la parte digestiva porque el paciente no puede comer. Dice que no siente nada al comer, ¿no? Y eso también le quita el apetito y lo desgana. También hay sangrado digestivo. Y ahora vamos a ver por qué puede sangrar el tracto digestivo con una infección por COVID. Sumamente importante, a través de esos mecanismos, como el virus agrede al sistema digestivo. También se presentan eructos frecuentes, gases, muchos gases, sensación de inflamación, de distensión abdominal, llenura, pesadez, acidez y reflujo. Todos estos síntomas están descritos en una variable del 20% y, bueno, en total, sumando todos los... Hasta China reportó en un trabajo hasta 53% de síntomas digestivos asociados a los síntomas respiratorios. Ahora bien, estamos aprendiendo todos los días de este SARS-CoV-2 porque es un virus nuevo y todos los médicos y los especialistas y los científicos y los expertos que estamos manejando este virus, estudiando, investigando permanentemente, pues todos los días aprendemos cosas nuevas. Yo tengo casos, por ejemplo, de pacientes que han tenido sintomatología extrañísima que todavía no ha sido reportada. Por ejemplo, una gastroparesia, parálisis total del estómago, sin ningún otro problema, sino un antecedente, una persona sana, una mujer sana de 52 años, que tuvo un antecedente de COVID, pero en post-COVID, tú hizo una gastroparesia, afectó el nervio vago. Está descrita la afectación del nervio vago, pero no he visto publicaciones de gastroparesia. Una gastroparesia que es un estómago dilatado, no se movía, paralizado, vomitaba todo el tiempo, perdió como 20 kilos de peso en un mes, dos meses. Entonces, múltiples endoscopias le decían, pues, que todo el tracto digestivo era normal, pero cuando le hacías un estudio radiológico veías que ese estómago no se vaciaba adecuadamente porque no había motilidad. Quien interviene en la motilidad del estómago es el nervio vago. Entonces, ahora vamos a ver que ese es otro de los mecanismos que está afectándolo. Pero esta publicación de esta gastroparesia no la he hecho aún porque estoy esperando a ver si hay más reportes a nivel internacional sobre esto. Pero es interesante, pues, ver cómo todos los días vamos aprendiendo y nos están llegando casos que estamos viendo cosas que no veíamos antes, ¿no? Ahora, realmente, ¿cómo actúa el virus en el sistema digestivo? ¿Qué es lo que está pasando en este virus? La mayoría de los estudios muestran que el SARS-CoV-2 es un coronavirus del género de los beta coronavirus. ¿Y esto qué significa? Pues que esos infectan, ellos tienen predilección por las células respiratorias, del tracto respiratorio, por las células del tracto gastrointestinal y por el sistema nervioso central. Esas son las células que tienen predilección. ¿Y por qué? Bueno, porque esas células tienen unos niveles de receptores AC2 que son, que utilizan una proteína que es una enzima convertidora de angiotensina 2 que representa como la llave que está en la superficie de estas células respiratorias y gastrointestinales que le permite al virus entrar, porque esas espiguitas que tú le ves al virus en la superficie, que le vemos como unas punticas, estas espigas o punticas, son realmente la llave para entrar a través de esta cerradura que son estos receptores y de esa manera abrir la célula. Al entrar al interior de la célula, utiliza la maquinaria de la célula para replicarse. Este virus entra en el mismo y si no usa sus llavecitas, que son sus punticas, para abrir esa cerradura que es el receptor AC2 de las células que va a infectar, pues no te puede hacer nada. Entonces, esas espiguitas son la cantidad de llaves que tiene el virus para entrar a tu organismo a través de esos receptores. Pero una vez que entra, ¿qué pasa? Utiliza la maquinaria de la célula y se replica. Y cuando se replica, entonces es cuando genera el daño celular. Ahora, ¿cuáles son estos mecanismos a través de que este virus puede dañar? Una vez que el virus que tiene las llaves, que son esas espinitas, entra a través de estos receptores, por eso es que los respiratorios y los gastrointinales son los más frecuentes. Los síntomas, ¿por qué? Porque son los que tienen más receptores de estos AC2, que son las cerraduras. Pues el virus sabe muy bien a qué célula atacar, la que tiene la cerradura, porque él tiene las llaves. Una vez que entra y produce este proceso inflamatorio, a través de cuatro mecanismos puede dañar. El primer mecanismo es, una vez que entra, se empieza a replicar. Él solo no se puede replicar. Él tiene la información de cómo replicarse. Pero no lo puede hacer porque no tiene la maquinaria. Él utiliza la maquinaria que está dentro de la célula. Y esa es la que él usa para replicarse. Y una vez que se replica, que se expande esa infección, al abandonar la célula, genera una tormenta de citocinas inflamatorias. Y estas citocinas inflamatorias, obviamente, son las que generan el proceso inflamatorio en el órgano o en el sitio donde se encuentre. El segundo mecanismo es muy importante. No es la inflamación, no la genera la tormenta de citocinas inflamatorias, sino el propio virus. O sea, el propio virus puede directamente generar un daño dentro de la célula. Porque, claro, al entrar a la célula, romper, abre la llave, entra dentro de la célula, destruye todo su maquinaria interna, destruye la célula. Si esa célula está en el estómago, produce gastritis. Si esa célula está en el colon, produce colitis. Donde esté esa célula, pues se van a dañar esas células. Entonces, dos mecanismos. El del inflamatorio a través de una tormenta de citocinas inflamatorias, que son sustancias inflamatorias, pero también un daño directo del virus a la célula. Un tercer mecanismo, que es muy importante, es que esta inflamación puede alterar la microbiota intestinal. La microbiota intestinal ahora es realmente una protagonista de nuestra salud o de nuestra enfermedad, si está alterada. ¿Qué es la microbiota intestinal? Son dos billones, billones con B, de microbios, microorganismos, que la mayoría son bacterias, están en nuestro intestino. Y del equilibrio de estas bacterias, quiere decir que haya más buenas que malas, vamos a decir así, bacterias que nos protegen, generan lo que se llama una protección, una barrera. Y a través de ese intestino, si ese intestino está saludable y tiene una microbiota intestinal saludable, no pasa absolutamente ninguna sustancia tóxica, ningún virus, nada te puede afectar. Pero ¿qué pasa? Cuando esta está inflamada, esta mucosa, esta barrera se altera y está inflamada, pues bueno, entonces es permeable y permite que muchas cosas pasen y dañen. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, lo más importante saber es que al alterarse esta microbiota intestinal, que permite la permeabilidad del intestino, afecta algo muy importante que es tu sistema inmune. ¿Por qué? Porque tu sistema inmune, el 70% de tu sistema inmune depende de que tú tengas una microbiota intestinal saludable. Muy importante. 70% de tu sistema inmunológico, resulta que tú te vas a defender, es a través de tu sistema inmune. Entonces, el responsable es que la microbiota intestinal esté saludable y equilibrada. Otra cosa que depende también de tu intestino es la producción de serotonina. La serotonina, los receptores de serotonina, el 90% de los receptores de serotonina se encuentran en el intestino. ¿Y qué es la serotonina? La serotonina es la hormona de la paz, de la felicidad, de la tranquilidad, regula el apetito, regula el sueño, regula el placer sexual. Entonces, wow, si no tenemos serotonina, se nos altera todo esto. Y esto explica probablemente, además de algunos otros factores, el por qué durante la infección por COVID perdemos el apetito, además nos altera el sueño, se altera también el ritmo, el estado de ánimo, personas se angustian, personas se deprimen, personas caen en crisis de pánico, por miedo. Esto está también debido a esta alteración de los receptores de serotonina que se encuentran en el intestino. Y el 90% de estos receptores de serotonina pueden estar alterados cuando la microbiota intestinal se altera. Fíjate tú, qué importante, qué importante es conocer lo que está pasando porque entonces ya yo entiendo qué es lo que tengo y por qué lo tengo que hacer, lo que tengo que hacer para modificar este daño que va a hacer este virus, va a depender un poco de cómo también esté yo, en qué condiciones estoy yo. El cuarto mecanismo es, me encanta hablar de este mecanismo porque de verdad que explica un poco el caso que yo tuve de esta gastroparesia que se le paralizó definitivamente, irreversible, porque el daño que produce el virus en el sistema nervioso es irreversible. Muy pocos casos revierten. Esta señora se le dañó el nervio vago y no fue posible porque no hay medicinas, no hay medicamentos para revertir ese daño. Fue un efecto adverso permanente y hubo que hacer una cirugía y quitarle el estómago. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este nervio? ¿Quién es el nervio vago, por ejemplo? El nervio vago es un nervio de los más importantes porque es un nervio que sale del cerebro, es un par carranial, de los pares craneales, sale del cerebro y va directamente a los órganos. No solamente al intestino, también al corazón, también a los pulmones, también a otros órganos, páncreas, vesícula, hígado. Muchos órganos dependen del nervio vago, de esta inervación del nervio vago. Por lo tanto, es un nervio, lo llaman vago, pero de verdad que tiene muchísima responsabilidad. Pero creo, dicen que se llama vago porque hace como de centralista. O sea, él no tiene, él directamente, sino él es como una autopista a través de donde salen órdenes del cerebro y regresan señales de los órganos al cerebro, sin pasar por ninguna estación. Si no, van directo. Entonces, bueno, dicen que hace de centralista, por eso lo llaman el nervio vago. Pero aquí, si hay alguna centralista, no se ve por afectada. O sea, no estamos hablando de que los centralistas son vagas, sino que a lo mejor, pues esa fue la similitud que utilizaron cuando le pusieron ese NOPE. Que, ve tú a saber si es verdad. El punto es el siguiente. Este nervio vago produce un neurotransmisor muy importante que se llama la cetilcolina, que es un neurotransmisor antiinflamatorio. Pero cuando el nervio vago está inflamado, está afectado, no se produce este neurotransmisor, que es la cetilcolina, que tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, ese beneficio que íbamos a tener de la cetilcolina producida, del cual depende también del nervio vago, pues ya no se va a producir. Y tenemos otro factor que influye en que se dañe nuestro sistema digestivo porque no existe este neurotransmisor, que es la cetilcolina, que también es antiinflamatorio y nos protege del daño que podía haber hecho el virus. Estos cuatro mecanismos muy importantes lo genera el virus o directamente o a través de procesos inflamatorios que inhiben la cetilcolina en el vago o generan alteración de la microbiota intestinal o generan una tormenta de citocinas y destruyen la célula. Gastrointestinal, en este caso, es lo que estamos hablando. Pero también hay otra cosa importante en la infección por COVID. ¿Cuál es? Bueno, esta infección COVID, las personas están tomando muchísimos medicamentos antes del COVID y que para prevenir. Entonces, claro, cualquier cosa. Ibuprofeno, diclofenac, cualquier medicamento antiinflamatorio, analgésico, pero a grandes cantidades. Porque se les dijo que si tomaban antiinflamatorios a grandes cantidades no les iba a dar coronavirus. Eso no es verdad. Pero eso está dañando a los pacientes muchísimo la mucosa gastrointestinal. Antiinflamatorios, antibióticos, preventivos, porque también no está indicado porque es un virus y los antibióticos son para bacterias. Entonces, ¿qué es lo que haces cuando tomas todas esas cantidades de antibióticos además mal administrados porque eso no tiene sentido? Además de eso, a dosis también tampoco tienen sentido. Tú alteras tu microbiota intestinal y ¿qué pasa? generas un proceso inflamatorio intestinal que favoreces al virus, no a tu sistema inmune. Entonces, en el caso de que te infectes, obviamente tienes un intestino inflamado. Entonces, claro, medicamentos como esteroides que también se están tomando preventivamente, la dexametasona, antibióticos, están utilizando como tratamiento, incluso dicen para los parásitos intestinales me voy a tomar también la ivermectina. La ivermectina no tiene ningún efecto antiparasitario intestinal porque fue creada originalmente hace muchos años pero para parásitos se empieguen. Entonces, imagínate tú todo lo que se expone, ese intestino que tiene que luchar contra el virus, que tiene la responsabilidad del 70% de tu sistema inmune y que lo hemos agredido antes durante la infección porque obviamente si entras en la infección el protocolo para tratar el virus es rendecivir, esteroides, anticoagulantes por problemas de trombosis antiinflamatorios antibióticos o sea, es parte del protocolo pero además de eso post-COVID también tiene que tomar una cantidad de medicamentos. Por supuesto estos pacientes terminan aquí en el consultorio del gastroenterólogo desesperados porque pasaron el proceso COVID mejor de su problema respiratorio pero destruida su microbiota intestinal y obviamente con muchísima sintomatología digestiva. entonces todo eso es muy importante conocerlo ¿por qué? Bueno, porque de eso va a depender qué respuesta vamos a tener ante el virus por la importancia que tiene en el intestino en el cómo va el sistema inmune a reaccionar que es tu gran aliado en este proceso. El sistema inmune es tu gran aliado pero acuérdate que el terreno donde se va a dar esta pelea que es sistema inmune contra el virus es tu organismo entonces tú te tienes que preguntar ¿cómo está mi salud? ¿cómo está mi organismo? ¿realmente mi organismo está estoy crónicamente inflamado porque tengo diabetes tengo hipertensión tengo enfermedades crónicas tengo como mal no tengo problemas de no hago actividad física esta cuarentena me ha llevado más bien al encierro a no tener ningún tipo de actividad física entonces todo eso eso está generando inflamación crónica en tu organismo pregúntate ¿realmente estoy haciendo algo para que el terreno donde va a pelear el virus contra el sistema inmune el terreno favorezca al sistema inmune y no al virus? porque si yo tengo inflamación crónica por supuesto que el terreno va a estar a favor del virus y no del sistema inmune ¿por qué? porque la inflamación aumenta los receptores de AC2 que son los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 que son ¿qué? son cerraduras que se le ponen a las células más cerraduras si esta sustancia circula tiene el el virus tiene más cerraduras donde meter sus llaves si tú sabes que por ahí anda un ladrón que tiene las llaves de tu casa obviamente ¿qué es lo que tú haces? quitar esas cerraduras cambiarlas porque si los ladrones descartan tu llave no tiene una tiene todas las llaves de tu casa pues lo más lógico y sensato si tú quieres proteger tu casa es cambiar las cerraduras quitar esas cerraduras entonces esas cerraduras aumentan cuando hay inflamación crónica y si yo tengo inflamación crónica en mi organismo tengo más cerraduras para que entre el virus acuérdate que el virus tiene que entrar entrar utilizar esa cerradura para abrir la célula infectar la célula y replicarse si no encuentra cerraduras donde entrar obviamente no se puede replicar entonces entre menos cerraduras tenga acceso este virus mejor vamos a evolucionar mejor vamos a tener menos tormenta de citocinas inflamatorias y vamos a tener menos complicaciones porque realmente lo que mata al paciente es este estado de hiperinflamación que se genera a través de esta cascada de citocinas inflamatorias se produce un estado de hiperinflamación que lo está generando la pelea o sea que parte del sistema inmune también es responsable de esta hiperinflamación el virus está ocasionando que el sistema inmune haga una hiperreactividad reaccione exageradamente y eso genera el proceso inflamatorio a nivel de todo tu organismo las personas que realmente se complican y mueren son las personas que tienen mayores riesgos porque tienen inflamación crónica de base porque ya se ha demostrado científicamente un estudio reciente publicado en la revista europea de cardiología demostró que los hombres que hicieron un estudio de mayores que tenían niveles de esta AC2 más elevados ¿por qué? porque te sufrían del corazón eso hacía que había un proceso inflamatorio y a ese proceso inflamatorio crónico aumentan los receptores AC2 estos pacientes tenían mayor riesgo de complicarse enfermar y morir entonces bueno después de toda esta explicación que te estoy dando de lo serio que es tener inflamación crónica me imagino que te estás preguntando bueno ¿y ahora qué hago? ¿cómo yo me deshago de estas cerraduras? de esta inflamación crónica pues bueno recuerda que la salud y la enfermedad entran por la boca yo siempre te pregunto dime lo que comes y te diré de lo que vas a padecer porque el intestino es la puerta de entrada de todas las enfermedades crónicas todas esas enfermedades crónicas que te mencioné cardiopatías problemas del corazón hipertensión arterial diabetes obesidad ese sobrepeso que subo bajo y que no termino de controlar por problemas de resistencia a insulina además de eso hasta cáncer problemas inflamatorios crónicos del hígado problemas de Alzheimer de demencia todo esto te lleva un proceso inflamatorio crónico lleva a complicarte en todos estos órganos y sistemas y todo eso entró por la boca así que vamos a ver cómo podemos hacer ahora entonces para optimizar este terreno donde se va a dar la pelea del sistema inmune y el virus y cómo puedo yo mejorar esa condición de ese terreno para que a la hora de la pelea salga favorecido el sistema inmune y no el virus lo más importante es saber que la causa principal de inflamación crónica es lo que yo meto en la boca consumo de azúcar consumo de harinas refinadas procesadas trigo maíz cebada todos cereales y diríamos harinas procesadas grasas saturadas muy importante aceite de maíz de canola de soya toda fritura todo eso es inflamación crónica además de eso refresco chuchería pastelería que es a lo que nos hemos dedicado ahora ay estoy fastidado llámate ahí me traen una pizza llama ahí para que nos traigan una hamburguesa pues estamos aterrados para que no nos dé el virus pero estamos comiendo lo que genera inflamación crónica para que si llega el virus que lo más probable es que el virus de alguna manera vamos a estar en contacto con el virus va a encontrar un terreno favorable para que se replique y para que el paciente se complique o muera entonces muy importante la alimentación es la causa número uno de inflamación crónica pregúntate ¿qué estoy comiendo yo en estos días? ¿a este año a qué me he dedicado en relación a consumo de alimentos? porque ¿qué debo consumir? que es lo más importante ya le hablé de lo que no deben consumir pues frutas vegetales una buena hidratación preferiblemente carnes blancas bajar el consumo de carnes rojas una o dos veces por semana evitar las grasas la fritura comer grasas saludables como aguacate aceite de oliva extra virgen nueces o sea lo que ya por múltiples días se les ha dicho pues que es una dieta antiinflamatoria dieta antiinflamatoria y las dietas inflamatorias son básicamente nuestra comida occidental mucho carbohidrato carbohidratos refinados mucho dulce mucha chuchería mucha comida chatarra inflamatoria eso se llama dieta inflamatoria otra cosa que es importantísima es el ejercicio la falta de actividad física genera inflamación ¿por qué? porque el ejercicio regular es un gran apoyo para tu sistema inmune mucho muy importante disminuye la inflamación y fortalece tu sistema inmunológico entonces bueno ¿cómo no voy a salir a caminar? a hacer algo alguna actividad física levantarme del sofá en vez de estar acostado frente al televisor con el control y pidiendo delivery comida chatarra entonces ¿qué tengo que ser coherente con lo que yo quiero que suceda? Diosito que no me dé el virus y si me da que no me muera pero ¿qué estoy haciendo para que eso no pase? ¿o estoy haciendo comprándome todos los tiques del talonario para sacarme la rifa de que si me dé me contagie y me complique? es sumamente importante preguntarnos eso además de otros hábitos además de la alimentación y el ejercicio el control y el manejo del estrés es muy importante que ha sido otro factor que ha predominado durante este tiempo de pandemia ¿verdad? entonces resulta que tengo que tener un mejor control de mis emociones hacer meditación y por cierto les ofrezco una meditación que yo hice que ya está se les puede enviar esta meditación es una meditación para fortalecer el sistema inmune fortaleciendo tu salud intestinal y tu salud hepática que sabemos que son dos órganos sumamente importantes dos sistemas muy importantes para fortalecer el sistema inmune entonces esta meditación nos permite reforzar y activar nuestro centro de control interno sanador y favorecer la desinflamación de estos órganos y fortalecimiento de nuestro sistema inmune a través de la salud intestinal y la salud hepática si ustedes están interesados en esta meditación al terminar aquí escriban por mi DM en Instagram y envíen el correo electrónico digan yo estuve en el live de la doctora ella ofreció de regalo por estar aquí presente en este live una meditación para fortalecer el sistema inmune por favor enviarla a este correo pero lo tienen que hacer por DM no lo escriban aquí no me lo envíen a mi directo sino directo al DM porque allí es donde van a encontrar un sistema de suscripción automática y les va a llegar automáticamente a su correo la meditación hay que meditar ¿por qué? porque es la única forma de que podemos en medio de tanto bullicio y tanto mala noticia y tanto caos externo buscar nuestro equilibrio interior es sumamente importante meditar es conectar mente-cuerpo y alineado buscando dentro de ti la paz la serenidad la tranquilidad y que eso no dependa de factores externos pase lo que pase afuera tú tienes tu control interno porque tú mantienes tu conexión mente-cuerpo que otra cosa es importante para el control del estrés que pasa que cuando tú tienes estrés crónico se te produce cortisol permanentemente elevado el cortisol es una hormona que en fase aguda cuando de repente viene un tigre y tú tienes que salir corriendo y huir del tigre te ayuda a huir y en ese momento puede tener un efecto antiinflamatorio agudo pero cuando está crónicamente elevado este cortisol se convierte en una hormona inflamatoria entonces no podemos tener estrés crónico porque nos mantiene con un nivel de cortisol permanentemente elevado y eso deprime nuestro sistema inmune porque es una hormona inflamatoria otra cosa muy importante para recuperar ese equilibrio es tener un sueño reparador debes dormir por lo menos seis o siete horas porque en la noche la noche es que todo se pone en orden en el día estuvo todo alterado porque los funcionamientos de todos los órganos pero es como una fábrica ya en la tarde se empiezan a apagar sistemas que no van a ser utilizados de noche y queda lo básico lo funcional respirando el corazón latiendo pero muchos órganos se tienen que apagar no van a activarse a la noche no puedo levantar no puedo despertarme a comer a las once o doce de la noche una comida porque ¿qué pasa? el sistema digestivo está apagado entonces cuando le dice el sistema digestivo al cerebro chico esta persona acaba de comer ¿qué hago? yo tenía todo apagado dice bueno prende lo mínimo y que haga una mala digestión ¿qué vamos a hacer? son causas de problemas digestivos y de no dormir bien de noche porque esa digestión es pesada entonces tenemos que saber estar alineados a estos ciclos los ciclos cicardianos los ciclos circadianos estos ciclos circadianos es lo que regula el sueño regula el día y la noche está alineado a los ciclos universales y nos permite reparar durante la noche todos los tejidos poner todo en orden para el otro día estar en condiciones con energía con vitalidad sintiéndonos bien fuertes para enfrentar lo que toca el día entonces eso es sumamente importante pues en resumen ¿qué puede ayudar a fortalecer el sistema inmune? ya hemos visto es muy importante porque eso lo que estamos haciendo con estas medidas es optimizando el terreno donde va a pelear el sistema inmune contra el virus y nosotros hemos trabajado para que ese terreno favorezca a nuestro sistema inmune entonces eso ¿por qué es bueno tener un sistema inmune? cualquiera sea la condición bien sea que te infectes es mejor tener un sistema inmune fuerte ¿para qué? para no caer en el riesgo de los que se complican y se mueren sino de los que entrumpan el virus y pueden sobrevivir y salir adelante yo por ejemplo a pesar de que me cuidaba de que cumplía con todo esto que les estoy recomendando tuve problemas emocionales fuertes el año pasado que yo creí que los había superado perfectamente eso lo conté en mi primer live pero además yo soy un grupo sanguíneo A grupo sanguíneo A tienen se sabe que si tienen contagio logran si se infectan son los pacientes que llegan a tener mayor número de complicaciones y muerte yo me compliqué pero a Dios gracias sobreviví probablemente ¿por qué? bueno porque el terreno en el que trabajó mi sistema inmune estaba fortalecido por hábitos por eso se los recomiendo de todo corazón lo que les estoy recomendando es basado en mi experiencia personal sumamente importante porque a pesar de que yo calificaba por grupo sanguíneo o porque también la parte emocional a veces murió un hermano cayó enferma con un cáncer de pulmón una amiga que era una hermana y tuve algunas situaciones emocionales familiares puede pasar de que nosotros creemos que estamos fuertes y que somos fuertes y a mí eso no me va a afectar bueno te quiebran y te quiebran emocionalmente y te quiebran tu sistema inmune probablemente eso hizo que me diera el COVID y tuviera complicaciones respiratorias pulmonares y además cardíacas pero a Dios gracias se han superado y bueno poco a poco se han ido solventando y por ahora pues he estado bien sin mayores problemas ¿no? pero lo que les estoy recomendando está basado no solamente en investigación médica científica sino también en mi experiencia personal si funciona se los aseguro funciona todo lo que les estoy diciendo orientado a disminuir y a eliminar la inflamación crónica es altamente efectivo tienen que comprometerse si se quieren si se aman en cumplir con todas estas recomendaciones que les estoy dando hoy en este live para minimizar estos problemas gastrointestinales que son sumamente frecuentes pero también para sobrevivir a una infección y a un contagio y para obtener los mejores resultados si llegas a vacunarte porque la respuesta de tu vacuna no es no que la Pfizer es 90 que la otra es 95 y que la rusa es 70 no, 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 no eso es lo que dice el estudio pero lo que va a pasar con la vacuna en tu organismo va a depender de tu sistema inmune y si tú tienes un sistema inmune que encuentra que lo que está es en un charco de inflamación crónica la respuesta de tu sistema inmune no va a ser 95% entonces bien sea para que sobrevivas a la infección o para que no te contagies o sobrevivas a la infección porque la posibilidad de contagiarse es muy alta o para que tener protección a la hora de vacunarte necesitas trabajar de forma integral adquiriendo hábitos saludables para disminuir la inflamación crónica esa es la gran recomendación ahora que hacemos con los síntomas digestivos pues hay que tratarlos sintomáticamente no se hacen dos copias no se hacen estudios esperamos y tratamos tiene la rea bueno vamos a ver que factores pudieron haber influido cuánta medicación tomó vamos a dar probióticos o prebióticos pero por supuesto cambiar la alimentación de inflamatoria a antiinflamatoria es el primer paso en todo paciente que presenta síntomas digestivos y luego tratamiento sintomático si tiene reflujo utilizar un inhibidor de bomba de protones si tiene diarrea utilizar prebióticos y probióticos pues una asesoría nutricional es sumamente importante si tiene distensión abdominal pues tratamiento pues con algún medicamento regulador antipolinérgico o trimeutina o algún medicamento pues que pueda mejorar un poquito esa distensión abdominal sumamente importante asegurarnos de que estés evacuando bien porque con ese lentecimiento del intestino se generan gases porque se fermentan los alimentos en el colon y eso genera gas y distensión entonces estamos tratando dándote más pastillas más tabletas más medicamentos y resulta que lo que hay que ir es aumentarte la fibra aumentar el agua relajarte darte hábitos saludables para que tu intestino funcione regularmente a lo mejor darte algo para facilitar tu evacuación es un solo tubo digestivo empieza en la boca y termina en el ano si hay algún caos algún nivel del sistema digestivo pues todo se altera y de él depende ya sabes tu sistema inmune en un 70% y los receptores de serotonina en un 90% por lo tanto la hormona de la serotonina que representa tu tranquilidad tu paz tu felicidad tu buen dormir y tu apetito y tu estado de ánimo también van a estar alterados bueno vamos ahora a utilizar un poco ya aquí terminamos pero y la conclusión es si quieres salir indicto de esta pelea feliz y saludable de esta gran contienda pues no te toca más que deshacerte de la inflamación crónica para ganar la batalla contra el coronavirus pero es tu decisión ¿cuándo vas a comenzar? comienza hoy hoy para salir adelante con todo esto entonces voy ahora a manejar algunas de las preguntas que me hicieron la mayoría ya las he contestado en la presentación la conversación que acabo de tener con ustedes pero voy a revisar las preguntas dice en mi caso el COVID comenzó con un dolor agudo en el abdomen y una colitis bueno ya te expliqué por qué cuatro mecanismos que pueden estar influyendo y alteración de la microbiota intestinal por varios factores tanto la inflamación que genera el virus como los medicamentos estamos abusando del uso de medicamentos hay que racionalizar el uso de medicamentos salen aftas en la boca sí inclusive el primer daño que se produce a nivel de boca también hay receptores AC2 y se pueden producir aftas hay una lengua que se llama lengua COVID hay una lengua despulida se pierden las papilas gustativas la lengua inclusive aumenta de tamaño he tenido pacientes con la lengua aumentada de tamaño y con peladuras y aftas que son esas pequeñas como llaguitas que salen en la boca todo eso es parte de lo mismo porque altera la microbiota también a nivel bucal y por supuesto lo que llaman los los microbios que son saprófitos quiere decir viven allí pero no producen problemas pero si la microbiota cambia y los que protegían los barrió el virus pues ellos aprovechan e infectan entonces esas son cosas que pueden pasar a nivel de boca hablemos de la isquemia intestinal muy interesante me encantó tu pregunta porque está descrito que uno de los problemas que hace el COVID es que produce trombosis por eso es que hay que dar anticoagulantes se da heparina enoxieparina inclusive hospitalizado y se da posteriormente a los pacientes en el pooperatorio aspirina clopidrogel por los problemas trombóticos que produce obviamente si produce una trombosis a nivel de la mesentérica inferior o a nivel de las arterias que generan circulación intestinal pues se puede producir una isquemia intestinal igual como se puede producir una isquemia cardíaca la gente asocia solo isquemia con el corazón no isquemia es una muerte del tejido porque no le llegó sangre porque se formó un trombo y el trombo obstruyó la circulación sanguínea que otra cosa podemos tener por aquí que con el estómago inflamado y muchos gases eso te va a durar varios meses tratamiento sintomático cambia tu alimentación comienza una dieta antiinflamatoria si no sabes cómo hacerla busca asesoría nutricional tuve COVID y tuve diarrea pero aún tengo algunos problemas estomacales es normal la idea es ir tratándote sintomáticamente y ir corriendo los síntomas que vas presentando post-COVID me quedó un dolor torácico porque me dolía el pecho y hasta el agua que tomaba me ardía es lógico porque a veces afecta el esófago y produce esofagitis entonces hay que dar tratamientos locales para aliviar un poquito con ese dolor local pero inhibir un poco el ácido también para recuperar el tejido pero es parte del mismo proceso no te preocupes que eso todo va a pasar a mi mamá se le inflamó el estómago por tanto medicamento por COVID claro a tu mamá y a todo el mundo el estómago no está diseñado para recibir esa cantidad de medicamentos que estamos tomando así que tengamos mucho cuidado ¿qué alimentos debo comer y qué alimentos debo evitar? ya se los dije esto va a quedar grabado lo pueden volver a oír las veces que quieran y lo pueden compartir con quienes quieran ayudar porque lo que estoy dando es realmente totalmente gratuito con inmenso cariño para ayudarlos a todos y es lo que yo estoy viendo en mi consultorio y hoy estoy dando soluciones aquí libre para todos ustedes ¿el COVID produce vómito y derrea? sí y ya te expliqué por qué y hay tratamiento sintomático para eso porque pasa una vez que pasen los síntomas puede pasar cualquier síntoma que persiste por supuesto si es vómito tienes que tener cuidado no te vayas a deshidratar pero es menos frecuente el vómito más frecuente la diarrea cambia tu alimentación sumamente importante es peor el COVID si no tengo vesícula no tiene nada que ver tú puedes tener vesícula no puedes tener vesícula eso no tiene absolutamente nada que ver en que te vas a complicar el COVID por no tener vesícula no te preocupes por eso tuve COVID y mi sistema digestivo ha quedado desordenado ¿puedo tomar probióticos? sí comienza con prebióticos y probióticos naturales basados en alimentos ¿qué es prebiótico? P-R-E es como comidita que le damos a las bacterias buenas para que se reproduzcan y se pongan fuertes alimentos prebióticos y hay probióticos que es directamente la bacteria buena esto es sumamente importante en mi página web que es el hígado sano ahorita está en construcción pero bueno va a estar disponible en pocas semanas pues van a poder leer cuáles son los prebióticos los probióticos y que podemos consumir ¿verdad? ¿cómo me afecta el COVID si sufro de gastritis? bueno obviamente gastritis es un proceso inflamatorio crónico ahora a mí me encanta tu pregunta ¿por qué? porque la gente que tuvo gastritis cuando tuvo 20 años por situaciones X cree que va a tener gastritis toda la vida entonces se presentan mira mucho gusto yo soy Maribel tengo gastritis o sea eso no es un cartel que tienes que tener de por vida hoy en día se sabe que la gastritis es producida por una bacteria que se llama helicobacter pylori o por ingestión crónica de medicamentos entonces si tienes una bacteria se te trata la bacteria y se te quita la gastritis y tú te tienes que quitar ese apellido hola soy Maribel tengo gastritis no vas a tener gastritis de por vida si vas a un tratamiento médico adecuado para que te elimine la gastritis y no te vuelvas a presentar como hola tengo gastritis sumamente importante y si igual gastritis es un proceso inflamatorio y si comes saludable tienes que eliminar todos los procesos inflamatorios y si tu proceso de gastritis es por otra bacteria pues elimina la bacteria porque también te está produciendo inflamación el objetivo es no tener inflamación crónica o minimizar el riesgo de inflamación crónica ¿cuál es el síntoma más relevante? ya vimos los síntomas gastrointestinales la diarrea es uno de los más frecuentes después de padecer COVID hasta un vaso de agua me inflama claro hay que preguntar evacuas todos los días tienes un intestino saludable estás comiendo saludable estás comiendo una dieta antiinflamatoria estás comiendo chatarra refresco frituras todo eso está influyendo ten en cuenta pues vuelve a oír todo lo que hablé ahorita porque va a ser muy importante bueno creo que se me acabó el tiempo la mayoría de las preguntas que vi allí son preguntas que tienen que ver con lo que hablamos cómo desintoxicarme después de tanto medicamento bueno dejarlo de tomar es el número uno y no te preocupes tu organismo está diseñado para autodesintoxicarse pero cómo lo hace a través de cinco órganos y sistemas el hígado es el primer órgano responsable de la desintoxicación pero también está el intestino por eso hay que tener un intestino saludable no un intestino permeable es un intestino que sea una verdadera barrera y que pase no deje pasar toxicidad tu organismo sino que lo elimine por las heces por eso el intestino es el segundo órgano muy importante para la desintoxicación tienes que tener un intestino saludable no puede haber un intestino permeable no puede haber inflamación crónica en el intestino porque no hay producto que pueda desinflamarte si tú tienes un intestino permeable si tienes un intestino inflamado nada el intestino es la barrera que va a impedir que los tóxicos entren a tu organismo entonces ocúpate de tener un intestino saludable el tercer órgano es pulmón porque a través de la respiración también podemos eliminar toxinas también los riñones el hígado cuando procesa la toxina decide por qué órgano lo va a eliminar dependiendo de los mecanismos de eliminación de cada sustancia y algunos los manda por la orina y los bota por la orina entonces el hígado por las heces por la orina por los pulmones y tu piel también tu piel se me olvidó decir porque realmente no es un efecto gastrointestinal pero la piel se afecta mucho con el COVID se reseca se altera la textura de la piel hay que hidratarse muy bien tanto tomando agua porque tú puedes tirar todas las cremitas que tú quieres y si no tomas suficiente hidratación obviamente no vas a hidratar tu piel entonces todo eso es sumamente importante bueno yo no sé qué otra cosa tenemos no tenemos aquí más quiero darle las gracias se conectaron de Texas de España de Perú de otras partes de Venezuela me encanta me encanta pues bueno me encanta que pudiéramos compartir con todo el que ustedes quieran para poder ayudar bajar los niveles de angustia de estrés y sobre todo trabajar en eliminar la inflamación crónica que es mi gran mensaje de life de hoy tu intestino hace su trabajo tu hígado hace su trabajo haz tú el tuyo haz tú el tuyo pero tú no puedes pretender que tus órganos hagan su trabajo y funcionen bien cuando lo que le estás dando es pura chatarra pura basura puro estrés pura angustia acostados sentados sedentarios sin sin actuar favorablemente sobre todos esos mecanismos que les hablamos hoy que pueden ayudarlo a sentirse felices saludables activos y saber que están fortaleciendo su sistema inmune bien sea para enfrentarte al virus si te contagias o para recibir la vacuna diciendo sabes que a mí me toca 95% de protección porque estoy libre de inflamación crónica esa es tu meta allí es donde tienes que trabajar no preocuparte por muchas otras cosas quiero invitarlos al live de la semana que viene donde vamos a hablar recuerden que tuve que dividir este live de gastrointestinal y hepático a solo gastrointestinal porque obviamente fíjense que nos hemos extendido mucho vamos a hablar de lo hepático la semana que viene así que estén pendientes los invito porque vamos a ver alteraciones hepáticas post-COVID basadas en experiencia personal y la experiencia de las publicaciones científicas y toda la literatura que hay yo tuve transaminazas elevadas ¿por qué? porque hay muchas cosas que pueden elevar las transaminazas vamos a explicar los mecanismos a través del cual el virus puede dañar el hígado y elevar las transaminazas que son las enzimas hepáticas y también los medicamentos que uno recibe en el protocolo tipo rendesivir los protocolos de tratamiento los esteroides y todo lo antibiótico todo eso se metaboliza en el hígado y también puede dar alteraciones hepáticas entonces vamos a hablar de eso con más detalle la semana que viene estoy segura que todos ustedes están preocupados mucho de que yo tengo hepatitis crónica o tengo hepatitis B me pondré peor a mí me dio hepatitis A será que tengo un daño hepático yo tengo cirrosis biliar primaria o yo tengo cirrosis me puedo vacunar no me puedo vacunar además de eso tengo miedo que si me da el virus me voy a morir ok todas esas respuestas las vamos a dar la semana que viene inviten a quienes ustedes quieran recuerden que esto es gratis con todo el corazón de mí para ustedes me encanta la interacción que han tenido y el interés que han manifestado en todos estos en todos estos temas recuerden que este live va a quedar subido va a quedar grabado de manera que lo van a poder ver y lo van a poder compartir cuando ustedes quieran bueno yo creo que esto es todo por hoy gracias por esas palabras tan lindas que todos han escrito allí y bueno siempre esto es mi mejor combustible saber que ustedes lo disfrutan saber que ustedes aprenden saber que ustedes comparten toda esta información saber que esto los ayuda a ser cada día mejor más felices y más saludables para mí esto es mi mejor combustible y es lo que me anima a seguir trabajando para ustedes ser feliz y ser saludable es una decisión de vida que solo puedes tomar tú comienza hoy decídelo ya es cuestión de amarte de quererte de activar tu plan del té amate cuídate quiérete porque de eso depende el que seas feliz y el que seas saludable es todo por hoy los quiero mucho espero haberles contestado todas sus preguntas todas sus dudas cualquier cosa la pueden dejar también por aquí porque bueno las podemos contestar en alguna otra oportunidad pero bueno súper agradecida de su presencia de que estén aquí y de que podamos compartir estos momentos con tanta alegría gracias 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 hasta pronto hasta pronto